Gabriel de América Para que llegue el día que tantos pueblos esperan desde aquí Gabriel García Márquez, del bosque eres madera Una América entera tiene voz en tu voz La tierra donde nace, la sabia como un río Tiene sangre de siglos y terrones de sol Gabriel García Márquez, una América nueva Con indio y africano, portugués y español Es esa que nos cuentas, es esa que te salga La que corre en tus venas y tu verbo nombró Música Música Gabriel de América Gabriel de América Una América entera tiene voz en tu voz Tiene voz en tu voz Música 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 Cavalli di Frisia Contro me Tu 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 No, no, no No, no, no No, no No, no No, no